Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, descalificó las acciones radicales y vandálicas con las que se han caracterizado diversos actores en Oaxaca, pero sobre todo que han manchado el nombre de esta organización. El presidente de Oaxaca eligió a Carlos Mejía como secretario general y su periodo todavía le falta. Entonces, desconocemos cualquier cosa que se haga, cualquier arreglo que se haga a nombre de la CTM. La CTM no es para usarla en negocios turbios, sino para ayudar a los trabajadores. Legalmente nosotros no somos autoridad, nosotros tenemos unos estatutos en los que nos basamos. Si hay una acusación probada, firme, de parte de los interesados setemistas, la mandamos a la Comisión de Contralorio y Justicia para que ellos tomen la determinación y respetaremos esa determinación. El líder setemista, sucesor de Joaquín Gamboa Pascoy, desconoció como líder de este sindicato en Oaxaca a Álvaro Reyes Sánchez, protagonista de las últimas movilizaciones y bloqueos en la capital, y aclaró que el único dirigente en Oaxaca reconocido sindicalmente es Carlos Mejía. Y menos cuando están en la situación que están y utilizan el centro de la ciudad para cerrarlo. La verdad es que yo me quedé sorprendido ayer que llegué, de que dijeran, es que la CTM tiene... La CTM no es eso, la CTM es mucho más que eso. Ante esta situación, Acevedes del Olmo dijo que será la Comisión de Contraloría y Justicia la que evalúa estos actos, pues no pueden tolerarse estas acciones justo en medio de una tragedia natural que enfrenta Oaxaca. Es por ello que estos supuestos líderes de que se enderezan, se enderezan, insistió. Él no tiene ningún cargo aparte del que le eligieron en el mismo comité de Carlos Mejía y de todos los demás es lo mismo. Es al único que reconocemos que tenemos registrado en la Secretaría de Trabajo, en registro de asociaciones y o se enderezan o se enderezan. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.